Bien, hablábamos de lo que pasó la semana pasada en Concesión del Uruguay, un acto que sorprendió a propios extraños, digamos, o sea, en el gobierno no calculaban de que Laurito podía movilizar en su ciudad tanta gente y evidentemente se equivocaron, digamos, ¿no? El cálculo indica que hubo por lo menos 6.000 personas, no sé si el estadio realmente da para 6.000 personas, por ahí son medio mentirosos, digamos, también allí, pero bueno, en todo caso lo aclarará el Ministro de Educación, pero fue un acto fuerte, digamos, ¿no? Y Uribarri es como que está repensando si sigue con esa idea de decir Bordet es mi candidato o si, en todo caso, dice, bueno, vayan a las PASO y allí que se defina, ¿no? Habríamos anticipado la presencia del Ministro Laurito y del Intendente Bairro, buenas noches a ambos, ¿cómo andan? Buenas noches. Buenas noches, bueno, bien. Vamos a darle la palabra al Ministro en función de la localidad y la organización, digamos así, ¿no? ¿Qué esperaban, digamos, que tuviera tanta adhesión? Yo, la verdad, teníamos algún entusiasmo a partir de una iniciativa que tuvo hace dos meses atrás Juanjo, que fue la de poder decir, trabajar en conjunto, es decir, yo no me animaría a decirle esa cifra, tampoco... ¿Es la que decía la casetilla que mandaron ustedes? Sí, 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 pónganse de acuerdo. Sí, pónganse de acuerdo. No, nada, pero ¿qué quiero decir? Fue mucha gente, esto es verdad, pero más que eso me parece que nos planteamos con Juanjo, con Beto Bal, y bueno, Julio Solana que nos acompañó, y muchos dirigentes, felizmente, de Gualeguachú mayoritariamente, de Paraná, Paraná Campaña, de Uruguay, y de algunos otros departamentos, de los que recuerdo, ILA, algún dirigente de Colón, bueno, de Talas, bueno, de Victoria, pero ¿qué quiero significar? Nosotros nos planteamos hace un tiempo, cuando Juanjo nos convocó y dijo, me parece que llegó el momento que Gualeguachú y Uruguay trabajemos en conjunto, bueno, yo vengo de un fracaso de 11, 12 años atrás, porque yo siempre tuve esta idea, pero también debo confesar que allá entre el 2001 y 2003 no la pudimos concretar, habíamos generado un espacio, y bueno, en concreto, nos reunimos, ya hemos tenido una reunión en Gualeguachú, hemos tenido otra en Paraná Campaña. Bueno, no lo nombró todavía ni a Val, ni a Solana, lo nombré recién, lo nombré recién, no, 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 esto es una, pretende ser una construcción colectiva, pero quiero decir cómo se origina. Yo el año anterior había pedido reglas de juego, porque creo que felizmente el peronismo puede ofrecerle a la ciudadanía unos cuantos precandidatos, ¿no? Bueno, en aquel momento no cayó muy bien cuando yo plantee reglas de juego, que en definitiva tienen lectura, internas, acuerdos o bendiciones, así ha sido siempre. Pero bueno, hace dos meses creo, Juanjo, se planteó un poco menos, menos, se planteó esta posibilidad de que Gualeguachú y Uruguay tienen cosas que decir en el terreno político también, nos unen más coincidencias que diferencias, encontramos el poder conversar con alguien cuando también tenemos más coincidencias que diferencias que Beto Bal, y bueno, fuimos conversando con Julio Solana y la verdad que nos acompañó. Y llevamos adelante un acto que fue fuerte en cuanto a concurrencia y que me da la sensación, yo espero que lo haya sentido así, Juanjo, que los dirigentes sintieron que era un acto donde la gente fue motivada, digamos, fue con ganas, me pareció. Sí, coincidió con José, digamos, el ánimo, pero la participación fue muy importante, ella describió desde dónde mayoritariamente se aportaron participantes al acto, gente que fue de Uruguay, la verdad que el grueso era de vecinos de Uruguay, nosotros acompañamos un poco más, había un calor popular, un fervor, unas ganas de participar, de ser testigo de ese acto, ser protagonista, que la verdad que se vivió con mucha alegría y con mucha motivación también para la gente después del acto, eso es lo que uno vio y creo que esto es bueno para nuestro espacio político, es bueno para el peronismo, es bueno que encontremos esta coincidencia que definía José, que nos juntemos en el marco de defender, digamos, el proyecto nacional, de valorar y defender lo que se ha hecho a nivel provincial, y también es nuestra responsabilidad trabajar para garantizar la continuidad de la gestión a nivel provincial y hacer todo lo que esté a nuestro alcance. A mí me dio la sensación, por lo menos, de que lo que dijo el Intendente Bordet en este programa no les cayó muy bien, o no cayó muy bien en el sector de ustedes, ¿no? A ver si repasamos, leo lo que decía Bordet, si tenés a mano ahí. Creo, a mi entender, que es una fortaleza el hecho de que en nuestro espacio político haya tres o cuatro candidatos de una generación emergente, que tenemos experiencia en gestión, tanto administrar municipios como para ahí gestiones provinciales, y esto creo que nos posiciona muy bien frente al electorado entrerriano, y está en nuestra inteligencia poder lograr los mejores acuerdos y consensos. Ahora bien, si esto no se logra por algún motivo, hay un escenario de elecciones primarias que están abiertos para poder decidir y definir y legitimar a quién sean los candidatos. Yo creo que hay que agotar primero todos los medios para lograr una lista de consenso. Esa es la primera situación. La segunda situación es que si no se da este supuesto, existe la posibilidad de ir a elecciones este paso. Y la tercera situación, que tampoco es un dato menor, que usted lo ha dicho, es que nosotros tenemos un conductor que es Sergio Urribarri, y que ha manifestado que no va a ser prescindente, esto lo ha dicho el 15 de febrero en su mensaje a la legislatura, y es natural que así sea, porque fue el arquitecto de este proyecto. O sea, me está dando la razón, ahí me está dando la razón. No, no, parcialmente la razón, ¿no es cierto? Creo que depende también de los acuerdos que se puedan lograr, y también, ¿no es cierto?, de la voluntad que exista entre todos los dirigentes de llegar a un acuerdo. Si no, hay que ir a un sistema de elecciones internas. Yo quiero aclarar que todos los cargos que ocupé, de concejal, de intendente, una vez también fui candidato a senador departamental con una lista solo contra el aparato, lo hice siempre a través de elecciones internas, siempre me he expuesto a consideración, así que para mí es algo habitual, normal y hasta deseable, ¿no es cierto?, porque esto legitima mucho al candidato que resulta vencedor en las internas. Partamos de una base, ¿no es cierto?, que Entre Ríos es una provincia que tiene una distribución demográfica de la población muy heterogénea, por suerte, no es de esas capitales tradicionales de provincias donde concentran el 80 al 90% de la población. Paraná concentra el 25% de la población. Pero bueno, habida cuenta de que mi propuesta va desde la costa del Uruguay, no solo con Concordia, porque he hecho buenos acuerdos en Chajarí, en Federación, en Colón, en San José, en San Salvador, en General Campo, también algunos con algunas agrupaciones, con excepción de Uruguay, se presenta con una propuesta regional. No, no, pero Gualeguchu, ¿eh? Bueno, Gualeguchu estoy recién hoy, estoy desembarcando, como quien dice, pero es una propuesta regional, así que probablemente mi compañero de fórmula sea de Paraná, administrativamente es importante tener un ordenamiento, a partir de ahí poder planificar, realizar distintas acciones en base a esa planificación, y por supuesto llevar adelante acciones de gobierno tendientes a... Bueno, pero hoy por hoy sabe... Bueno, ¿alguna consideración de lo que decía en esta parte extensamente segmentada para Bordet? Bueno, a ver, hay tres cuestiones que por ahí ameritan compartir un juicio acerca de lo que dice Gustavo Bordet. Primero, coincido con él, uno celebra que haya, y lo dijo el doctor Laurito, celebra que haya dirigentes emergentes que son muy buenos candidatos, precandidatos, para garantizar la continuidad de Sergio Libarri a nivel provincial. Eso es bueno para la política y también es bueno para nuestro espacio. No coincido con él, él usa una línea de acción o una lógica en la cual primero está el consenso, después en todo caso estará las pasos, y nosotros entendemos que primero está las pasos sin descartar la posibilidad de un consenso, pero nosotros estamos en la decisión de ir a unas pasos, eso es lo que motiva a nuestro accionar y a partir de la decisión que tomamos. Y bueno, obviamente, no puedo compartir nunca esta decisión de adelantar las integraciones de la fórmula en estos tiempos, creo que son tiempos para sumar consenso, para trabajar, para militar, para recorrer la provincia, para hacer conocer nuestra propuesta y conocer el interés que tienen los entrerrianos para los próximos cuatro años, pero me parece un poco apresurado andar conformando ya una fórmula geográfica y excluyendo algunos departamentos, creo que no son tiempos de eso, más allá que obviamente respeto la opinión de Gustavo como referente. Doctor. Bueno, yo en primer lugar quiero dejar algo claro porque a mí me parece importante dejarlo claro en el ámbito de los precandidatos. Yo considero a Gustavo Bordet un buen compañero, lo considero un buen intendente, y me parece algo importante. Juanjo, en mi caso, como puede ser en el caso del intendente de Gobernación de Uruguay, representamos comunidades. A mí me parece que si fuera así, como dice Gustavo, el primero que nos tiene que decir a nosotros nuestro conductor, como yo había reclamado en octubre del año pasado, las reglas de juego son estas. Yo no voy a ser presidente, ustedes están afuera. A nosotros nadie nos dijo eso. Claro. Sería muy interesante que si estos así lo aclararan, así cada uno sabe lo que tiene que hacer. Claro, siempre es como que siempre se insistió de eso, de decir, bueno, vayan y peleen, digamos. Ahora, si el mensaje es no va a haber elecciones internas, como uno parece escuchar, porque yo hace un año escuchaba que todo el mundo pedía elecciones internas. Como bien dice Juanjo, se puede llegar a consenso. Y también puede haber bendiciones. Yo no digo que no pueda haber bendiciones cuando alguien conduce. Lo que sí me parece que nosotros somos muy respetuosos con Concordia y Paraná. La expectativa es que sean muy respetuosos con nosotros. Y si no, ¿cómo le van a venir a explicar a cada ciudad, a Guadalajú y a Uruguay que tienen que votarlos? Me parece que es peligroso este tono de declaraciones. ¿Querías acotar algo? No, yo quiero en esta línea de razonamiento de Eduardo rescatar esta mirada compartida que tenemos entre Uruguay y Guadalajú, este acercamiento que es parte de un proceso que lo viene declamando ya hace casi una década, ¿no? Y bueno, hubo que esperar un tiempo más que... Nos hubiera gustado que se hubiera dado antes estos tiempos de coincidencia, de mirada compartida, de trabajar en conjunto, de un proceso maduro con su tiempo y entender que Guadalajú y Uruguay tienen mucho que decir, como dice él, y que queremos, digamos, ser escuchados, no solo tenemos para decir, y que queremos ser escuchados y que entendemos que vamos a estar, porque esto es lo que venimos charlando y es parte de este proceso, y entendemos que vamos a estar en el mismo espacio político, en el mismo lugar en los procesos electorales que se vienen, digamos. La pregunta es, o sea, porque ustedes lo suman hasta ahora, o sea, estamos hablando de alguien de Guadalajú, alguien de Uruguay, en esto se suma a Dan Bal, digamos, y Julio Solanas, digamos. La pregunta es, hoy por hoy, Bal aparece como el ministro, no es por menospreciar el trabajo de Laurito, pero es el ministro más cercano que aparece hoy por hoy al gobernador. El ministro político del gobierno. El ministro político del gobierno. Bueno, ¿cuánto de garantía hay en el sentido de que Bal siga con esta adhesión a ustedes, o que se termine diciendo, bueno, no, me dijeron que no me es muy conveniente, digamos, ¿no? A ver, yo, permiso, yo quiero dejar algo claro. Este es un espacio de construcción colectiva donde algo debe quedar muy claro. Pero nosotros, en un tiempo que quizás no es el ideal, deberemos tratar de construirlo. Y que esto sea una alternativa electoral. Esa etapa se inició, quizás tardíamente, pero tuvo en Juanjo Bailo esa iniciativa. Quiero ser claro, Beto Bal está con nosotros, porque él creo que lo ha manifestado, y porque nos unen más coincidencias que diferencias. Yo le agradezco a Julio, que Julio haya aceptado conversar, y bueno, poder dialogar, y está claro que ni siquiera con nosotros cuatro alcanza. Esto es un espacio de construcción colectiva que requiere de una mayor dirigencia. Nosotros tenemos que tener la grandeza de saber que en algún momento también tendremos que saber contribuir al espacio. Y contribuir al espacio es saber que aquí va a haber un precandidato a gobernador y un precandidato a vicegobernador. Y que habrá dirigentes que tendrán que ocupar o tendremos que ocupar otro escenario. Pero si no, no hay espacio de construcción. Porque detrás de nosotros están comunidades que están reclamando. Así que yo digo, primero, ¿estamos en condiciones de construir? Me parece que sí. Pero, ¿tenemos que consolidar esto? Absolutamente. ¿Podemos ser una alternativa electoral? Sí. Lo que sí, yo sostengo, que como bien se dijo, yo no sé si el peronismo en sí mismo y quien lo conduce pueden o no ser prescindentes y pongámosle que no lo sean. Pero acá hay una expresión fuerte y yo no me imagino, para gente que ha sido tan leal y comprometida, que no se puede dar un escenario primero electoral y segundo, totalmente apoyado por el peronismo. ¿Y ustedes se sienten, o sea, los dos se sienten apoyados? Porque Laurito habla de la comunidad. Pero yo noto que hay un peronismo dividido en Uruguay. Me parece que está más unido aquí en Gualeguaychú, ¿no? Yo siento el respaldo de la dirigencia departamental y local de manera contundente e importante. Si no, no me hubiera animado, hubiera sido también poco prudente de mi parte, ya sería una arrogancia individual haber encarnado un proceso de esa característica de ser precandidato y tratar de hacer un aporte si no tuviera el respaldo mínimamente de lo departamental y local. En Uruguay sí hay una línea política claramente diferenciada de la que uno trabaja, ¿no? Esto es verdad. Pero no tanto, no tanto como algunos pícaros desde algún sector del periodismo lo quieren hacer entender a ver, desde mi propio gobierno por allí, ¿no? Pero ¿qué quiero significar yo? Nosotros, nosotros, quiero dejar claro, nosotros en el año 2007, cuando a mí me tocó acompañar a Uri Barri, el primer promedio provincial lo tuvo el departamento de Uruguay. Quiere decir que a la hora de votar las diferencias no aparecieron. El primer promedio lo tuvo Uruguay. Y resulta que ahora en el 2013 ganamos todas las localidades que no ganamos de 1983 y las diferencias estaban. El problema es que se pretenden ahondar ahondar desde afuera y no tanto desde adentro. Ahora, si usted me dice ¿existen diferencias? Sí, hay diferencias. Algunos televidentes preguntan, Bailo, ¿qué cosas de la gestión municipal se le ocurriría llevar a nivel provincial de acceder a un lugar en la gobernación? Me parece que más que nada, más allá de políticas puntuales hay experiencias muy interesantes de Guadalupe para llevar y para tratar de repetir a la provincia. Pero sería un poco, yo tengo miedos a la soberbia y no quiero caer en ese lugar. Falta la etapa. Claro, como que nosotros tenemos que ir a enseñar a lo demás y a subestimar quizás a todos los de Chorrianos. Si las experiencias positivas de Guadalupe son valorables, bueno, llevémoslas. Pero hay un sello de Guadalupe que me parece que sí que nos distingue como comunidad y que es anterior a uno, que no es un sello de la gestión nuestra, sino que nos distingue como comunidad y creo que es válido para llevar ante la cosa pública, que es el interaccionar permanente y la sinergia que hay entre las instituciones de la sociedad civil, las instituciones intermedias y el poder político. Creo que esa experiencia de gestión a Guadalupe le ha sido muy positiva, es reconocida en el resto de la provincia, creo que es una modalidad de trabajo que se podría llevar. desde que fue el acto hasta ahora, desde el jueves hasta ahora, ¿el gobernador se comunicó con algunos de ustedes para transmitirle alguna apreciación? Yo estuve con él el día viernes, 12 horas después del acto en Buenos Aires, en el Ministerio de Agricultura, firmando un convenio para apoyo financiero para emprendedores hortícolas. Obviamente no charlamos de política, era un convenio institucional con funcionarios del Ministerio y también nuestros intendentes. No hablamos de política, pero intercambiamos un par de palabras sobre algunas cuestiones de la gestión. Pero nada, sin nada decir bien el acto de la noche, nada. Yo, a ver, lo noté absolutamente igual que en otras oportunidades, el gobernador. Hablé con gente de su entorno en esos días, días posteriores, y no... ¿Y en su caso, doctor? No, no, yo no he hablado, pero quiero dejar algo claro. A través del jefe de gabinete, por mensaje del gobernador, en estas horas, cerrar un poco los centros de atención de adicciones aquí en la provincia, es decir, licitar el de Paraná y los programas de recuperar la inclusión de los cuales Gualeguichú, Colón, Concepción... Recordemos que el jefe de gabinete es el señor Balay, porque se lo conoce poco, digamos, ¿no? Sí, bueno, pero quiero decir... Hugo se llama, ¿no? Sí, yo soy ministro, con lo cual somos, hablando claro, empleados calificados, así que se han recibido en estos días varias directivas de lo que tengo que tratar de hacer. Bien, pregunta un televidente, Laurito, dice usted, fue candidato y cumplió, dice, un rol testimonial, dice, ¿esa actitud va a cambiar, dice, en el 2015? En realidad, debo admitir que yo fui candidato a diputado de la Nación número uno y que después no asumí el cargo. Y quiero dejar en claro que cuando acepté ocupar el lugar de postulación el compromiso era asumir y a mí me interesaba asumir. Después, por algunas cuestiones que tenían que ver con el trabajo, cuestiones de educación y de adicciones, que en realidad he sido varias veces candidato en esta oportunidad fue, si se quiere, testimonial. no ha sido lo normal, pero debo admitir que eso que señala el televidente es cierto. Dice Raúl Riganti y lo apoya a Bal, no a Bailo. ¿Es así? Yo, a ver, la política es gestual y es testimonial, dicen algunos, ¿no? Y yo a Raúl Riganti lo vi y tuvo, Charlo Coné, tuvo un buen diálogo, me ha manifestado su acompañamiento y estuvo en el acto de Racing, nos estuvo acompañando los dos días en Concepción del Uruguay, estuvo en distintas reuniones que hemos hecho con las cuestiones políticas en el departamento, hasta ahora todos los elementos de su conducta y su presencia indican que está acompañando y está cual el medio ha manifestado. A ver. Y no, y creo que... La pregunta no es para usted. No, no, pero hoy no hay que usar, quizás, quizás no hay que usar esa lógica. No, pero quisiera ser más claro, quisiera ser más claro, imaginemos que Riganti que claramente apoya a Bal y claramente apoya a Bailo. ¿Lo está apoyando todos ustedes también? No, no, puede que me apoye. Ahora, la verdad, esto ha sido inteligente. Hacer un espacio de construcción colectiva nos apoyamos mutuamente y nosotros lo que decimos es que tenemos más coincidencia que diferencia y yo sospecho que Riganti debe tener diferencia conmigo. Ahora, está en el espacio. Una última para cerrar y me interesa conocer la opinión de ustedes. ¿Cómo analizan lo que pasó en el espacio de Santa Fe? Bueno, a ver, la primera vez si no dista mucho lo que sucedió en el 2011, digamos, un reflejo y quizás la cuestión un poco más notoria es que ha crecido algo frente para la victoria. Aún cuando está con una distancia importante sobre las otras dos fuerzas, ha crecido con respecto al 2011 de manera importante. Y esa ventaja que se daba de manera, con una diferencia importante a favor del PRO hasta hace hasta hace algunas pocas semanas que hablaban hasta 10 puntos, no sé si no era tal la diferencia o la descontó el socialismo, eso yo no tengo elementos, pero que indudablemente 0,4 es la diferencia final entre el PRO y el socialismo en la sumatoria de votos. Eso es un empate técnico. Me gustaría decir algo, todos tienen claro que yo en su momento cuando hablaba de que el 2019 queda después del 2015 y esto aunque parezca una obviedad es innecesario decirlo y también decía que nosotros tenemos que respetar a todos los precandidatos como nosotros respetamos aquí en Entre Ríos y yo decía de que basta de utilizar el peronómetro para ver si fulano o fulano y se me ocurrió en algún día decir basta de pegarle a Scioli Scioli fue vicepresidente de Néstor Kirchner fue gobernador de provincia de Buenos Aires apoyado apoyado por Néstor Kirchner la primera vez y por Cristina Kirchner la segunda también digo que estas elecciones dejan una lectura interesante para Entre Ríos entre los postulantes a Presidenta a mí me parece que estas elecciones lo que hacen es fortalecer las posibilidades de Sergio Uribarri de estar ahí en la discusión yo creo que el kirchnerismo me refiero al proyecto y a Cristina cuando elija ya hay personas que por sí sola como Alicia Kirchner tienen ya su inclusión dentro del proyecto y no tienen discusión pero hablando de quienes se postulan y en este caso el de Sergio Uribarri ha quedado demostrado que a veces no alcanza con ser un cuadro político como ocurre en Santa Fe con algunos candidatos a presidente sino que hay que también demostrarlo con voto que es lo que tiene Uribarri en Entre Ríos esa posibilidad y me parece que es una fortaleza de Sergio Uribarri que este tipo de elecciones demuestren que él en Entre Ríos tiene mayor intención de voto que la que pueden tener algunos otros precandidatos a la presidencia bien les agradecemos a ambos y bueno seguiremos de cerca a ver qué pasa con 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 el sector este digamos y qué pasa en el gobierno que uno está mirando a ver qué actitud va a adoptar sería interesante que y le digo ya que está el ministro sería interesante que de una vez por todas digan cuándo van a ser las elecciones pasos digamos sería interesante que no estén dilatando tanto digamos no sé por qué dilatan tanto sobre la base de la certeza porque para hipótesis política creo que lo hemos hablado de todos podemos armar una hipótesis todos los días y que nos sentamos en café por medio sin mucha extensión cuando yo hablé con el gobernador le manifesté mi intención de recorrer a provincias el precandidato con lo cual él también me alentó a hacerlo sin que esto signifique ninguna prerrogativa en particular él me definió en aquel momento que las elecciones eran el cronograma iba a ser junto con las PASO digamos el nacional agosto y octubre y bueno hasta ahora yo no tengo ningún otro elemento de parte de él que es quien define esta cuestión que me haga pensar lo contrario se lo pueden decir se lo pueden decir tal fecha chau listo tanto lío no es cierto no no sé puede ser algo usted no yo creo que para nada yo voy a primero me voy a inscribir para figurar en la guía de teléfono y después voy a ver que día son las elecciones bien gracias a ambos nos vamos a la pausa ya seguimos cazón 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 cazón